A pesar de las críticas sobre la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tiene una carga social fuerte para la clase más desposeída, el FOSD presenta un estudio donde se evalúan acuerdos y desacuerdos, concluyendo que el Fondo Monetario Internacional es un mal necesario para el país, detalla Mauricio Díaz Burdet. Tener un compromiso con el Fondo Monetario puede garantizar cierto nivel de desembolsos sobre los cuales el nivel de la cooperación internacional toma muy en cuenta. Pero por otro lado, es también cierto que es casi el único mecanismo de alguna planificación que le ha quedado al país. El tema sobre el impacto de la pobreza es una pregunta muy válida que hace la población con la suscripción del convenio con el FMI, señala Jaume Puig, representante del Fondo Monetario Internacional. El tema de reducir la pobreza es un problema de larga data en muchos países del mundo y de Latinoamérica y creo que hay un reconocimiento general que mantener la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para el crecimiento y para la reducción de la pobreza. Y hay otros temas de tipo estructural que hay que analizar e intentar avanzar en ese sentido también. Una de las recomendaciones que hace el FOSD es que con el Fondo Monetario Internacional se pueda abordar el tema de la pobreza de manera integral. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó de Lerita.